Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo video de ejercicios de entrenamiento para olimpiadas de matemáticas. El día de hoy veremos un problema que involucra sucesiones en progresión aritmética y cuadrados perfectos. Aunque este ejercicio se haya presentado en una fase nacional del concurso, no es de los problemas más difíciles. Sin embargo, me parece muy bueno para entrenar para ese tipo de concurso. Este concurso ha sido propuesto en España en el año 1994 para la fase nacional del concurso de olimpiadas matemáticas. Y sin más por el momento, ahí les va el problema. Demostrar que, si entre los infinitos términos de una sucesión con progresión aritmética de números enteros positivos hay un cuadrado perfecto, entonces infinitos términos de la progresión son cuadrados perfectos. El tip para ese problema es trabajar con una sucesión que contenga un cuadrado perfecto, digamos X, y después buscar e informar otro cuadrado perfecto utilizando esta misma X y la razón D de la sucesión. Bueno, ya tienen el enunciado. Como siempre, les invito a que pongan pausa al video, agarren una hoja, un lápiz y traten de resolverlo. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Vamos a verificar la solución. Bueno, debemos demostrar que si entre los infinitos términos de una sucesión con progresión aritmética nos aparece un número cuadrado perfecto, entonces en esta misma sucesión van a aparecer una infinidad de cuadrados perfectos. Van a ver, es bastante sencillo como ejercicio. Vamos a recordar brevemente que es una sucesión con progresión aritmética. En general tomamos A0 como el primer término y llamamos D a la constante que vamos a sumar en cada paso para obtener el término siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una sucesión con progresión aritmética? Empezamos con A0, a este A0 le vamos a sumar nuestra constante y así sucesivamente, ¿no? Aquí le volvemos a sumar la constante y así, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a suponer que tenemos una sucesión aritmética. Vamos a escribir todo, digamos, que son números positivos, ¿ok? Y que nos aparece un cuadrado perfecto. Bueno. Entonces, tenemos una sucesión, no sé cómo sean sus primeros términos, pero sabemos que de repente aparece un número cuadrado perfecto que va a llamar A cuadrado. Ok, entonces sabemos que el número que le sigue va a ser A cuadrado más D, A cuadrado más 2D, y así sucesivamente, ¿no? hasta A cuadrado más KD, donde K es un número natural, ¿no? Y queremos realmente encontrar, pues, el valor de K para que esto sea un número cuadrado perfecto. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Van a ver, es muy fácil, vamos a tomar simplemente el valor A más D al cuadrado, que todos sabemos que se desarrolla como A cuadrado más 2AD más D cuadrado. Y esto lo podemos escribir como A cuadrado más 2A más D por D. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un número cuadrado, obviamente, ok, aquí lo hemos escrito. Y entonces, lo único que nos falta hacer es tomar K como el valor que tenemos aquí en la paréntesis, es decir, 2A más D. Y lo que nos va a aparecer aquí, entonces, es decir, el término A cuadrado más 2A más D por D, eso es un número cuadrado perfecto, como hemos visto aquí. Entonces, espero haber sido claro, que me entendieron. Si no, no duden en preguntar en la caja de comentarios. Bueno, como vieron, este ejercicio no era muy complicado para un problema de fase nacional, y lo único que tuvimos que hacer es utilizar bien las definiciones. Sin embargo, como lo mencioné, me parecen buenos ejercicios para entrenar para el concurso. Y como siempre, si ustedes encuentran otra manera de resolverlo, le invito a que escriba su prueba aquí abajo en la caja de comentarios. Y yo, por mi parte, espero haber sido muy claro en mi manera de explicarlo. Y por último, espero que este tipo de ejercicio le sirva de muy buen entrenamiento para todos los futuros campeones de matemáticas. Bueno amigos, esto ha sido todo para hoy, espero que les haya gustado mucho el video, y si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.